Que onda amigos del vlog, me encuentro con mis amigos del grupo Santarita, como estas? Gracias, buen dia, estamos aqui Estamos en Santarita Puebla, venimos por unas memelas picosas Que dicen que nos van a hacer vomitar, bien picosas A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver tu tatuaje antes de que yo les presuya al mercado Órale, sin pena Y ahorita nos vas a contarles tu tatuaje no? Con coca, bemelas y coca fría Bueno, les vamos a dar un recorrido del mercado, estamos en Santarita, Puebla ¿Alguna referencia? La italiana era la fábrica de galletas Ah, mira, ahí está la fábrica de galletas Y de este lado Estamos nosotros El día de hoy estoy aquí porque venimos a grabar dos videos ¿Cómo se llaman las versiones que vamos a tocar? El color del amor El color del amor Botones de gomita ¿Como el maleta payaso? La película es la de Che Ah, mirá con mis ojos de gomita No, 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 no Mis amigos de Santanita ¿Por ahí anda Juan? ¿Qué es tan lejos Juan? Pues aquí, tomando distancia Estamos en la sana distancia Y de este lado ya te acabas tu mamela Oye, me dicen que esta salsa está como para vomitar de lo picoso que está Sí, eh Es que dice la señora Le digo que está para vomitar y dice No, ¿cómo cree? Digo, no, de picosa Dice, sí, de picosa sí Bueno, pues vamos a ver qué tal Si es verdad, si es que no Estamos en el mercado Santanita Los invitamos cuando anden por aquí por Puebla En la ciudad de Puebla Puebla capital Vengan aquí al mercado Santanita 22 y 13 norte 22 y 13 norte A probar las memelas picantes ¿Cómo les vamos a poner? Las memelas guacareadoras Las guacareadoras de juego Bueno, nos vemos en un siguiente video Recuerden suscribirse al canal Manita arriba Comentar Compartir Y hasta luego Vamos a probar Si es verdad que son tan picosas ¡Vamos!